Hola, somos Aquilina Fueyo y Carlos Rodríguez, que junto con Ángel San Martín coordinamos este segundo eje de Educación Mediática en Contextos Formales, que forma parte del tercer Congreso de Educación Mediática y Competencia Digital. En este eje vamos a reflexionar sobre experiencias e investigaciones destinadas a introducir la educación mediática en los diferentes niveles del sistema educativo. Analizaremos contenidos legislativos que regulan la educación mediática y reflexionaremos sobre las competencias digitales que tienen que desarrollarse en los diferentes niveles del sistema educativo. También serán objeto de observación experiencias e investigaciones vinculadas al desarrollo de la formación online, los cursos MOOC y otras experiencias de educación abierta. Prestaremos atención a aquellas experiencias de educación mediática que promovan la justicia social, en especial a aquellas que se centran en la interculturalidad, la alfabetización de colectivos en riesgo de exclusión, la ciudadanía global y la perspectiva de género. En definitiva, en este eje pretendemos debatir y reflexionar sobre aquellas experiencias de formación que promueven un modelo de ciudadanía activa y crítica, capaz de defender los bienes comunes. En este bloque vas a encontrarte diferentes tipos de materiales, vídeos, artículos, comunicaciones que te ayudan a reflexionar sobre los contenidos temáticos del eje. Recuerda que no estás solo y que tienes a tu disposición un equipo de personas que te acompañarán en tu itinerario de aprendizaje. En la plataforma tienes a tu disposición diversas actividades que han sido diseñadas para que puedas reflexionar y debatir sobre las temáticas abordadas. Te invitamos a que participes en las actividades propuestas, de forma que los debates que surjan puedan trasladarse al Congreso que se celebrará en Segovia durante el mes de junio. Bienvenidos y bienvenidas al Congreso Educación Mediática y Competencia Digital.